muy buenas tardes aquí les tengo el mole de pollo con papas estilo ranchero aquí les tengo la sopa de arroz y acá la sopa de fideos tengo aquí el mole de carne de puerco con opales al estilo ranchero y tantitos nopalitos extras les deseo un feliz fin de semana lleno de bendiciones para todos ustedes y que dios los bendiga siempre bueno pues aquí ya tengo mi plato servido y tantita sopa de fideos porque a mí me encanta más la sopa de fideos que el arroz que dios los bendiga que dios los bendiga